No solo es una indigencia económica, sino que es una indigencia social. Que a esa persona no basta con darle un trabajo, sino hay que hacerle un acompañamiento de esa cultura. Insisto, debemos instalar el tema de la droga como tema fundamental. Yo los invitaría un día que vayan a la asociación social de nuestro municipio y que vean el problema de la droga y cómo degrada la gente para el trabajo. Para la provincia de Tendente hay una Secretaría de las Adicciones. ¿Tienen algún vínculo? Porque lo escuché por lo menos tres veces habló del tema de las drogas y me llama la atención en González Chávez. En González Chávez, lo digo porque es la pelea que estoy dando, abrazo partido, creo que es la pelea que estamos dando porque nosotros somos intendentes, entendemos a la gente que los papás vengan y te digan que están cansados de pelearse a trompadas con sus hijos por cómo les roban. ¿Los papás se pelean con sus hijos? Sí, sí, por cómo los hijos les roban para comprar droga. Entonces, ¿cómo metemos a ese chico en la fuente laboral? ¿Cómo lo llevamos a la escuela? ¿Quién vende droga en Chávez? ¿Gente que viene afuera? Y no lo sabemos, pero lo que sí es un problema, para que ustedes tengan una idea, yo tuve un policía con sobredosis de cocaína. ¿Un policía? Sí, sí, y he tenido muchos internados con sobredosis de cocaína. Bueno, los saneamientos que hizo la provincia de Buenos Aires entre ayer y hoy, varios policías detenían la localidad de Rauch y a Ayacucho por el mismo problema. El tema que planteó el intendente lo planteó la semana pasada del intendente de Dolores. Claro, es decir, vos fíjate. No, no, yo sabía que la droga ya no era exclusividad de las grandes ciudades, digamos, o de los grandes centros urbanos, pero los padres estén a las trompadas con los hijos porque no saben qué hacer, porque esos chicos están consumiendo, están robando. Entonces acá nos encontramos con una problemática muy fuerte. Sí, no tienen las herramientas para manejar tampoco las... Y también cómo la gente empieza a entrar en la droga, porque uno empieza a ver y empieza a ver si aquella persona que medianamente está en este problema, ¿dónde consigue ir? ¿Consigue 20, 25, 30 mil pesos por mes vendiendo el menudeo? Entonces empezamos a tener esta problemática. ¡Gracias!